Pues justo ahí en California, desde hace ya algunas semanas, están en huelga de hambre. Unos maestros quieren impedir así el cierre de varias escuelas en Oakland. Las autoridades, por su parte, lo tienen claro, han tomado esa decisión ante la falta de presupuesto y de alumnos. Es una idea que mantienen todavía a pesar de las protestas. Queremos saber más de esta historia. Juan José Méndez. Antonio, te comento que desde principios de enero, más de 3.000 maestros han protestado en contra del cierre de las escuelas, asegurando que esto es un verdadero atentado contra la educación. El maestro Mauricio Andrés Sánchez lleva 17 días sin comer y junto a otro educador asegura que están en pie de lucha, poniendo en riesgo sus vidas, todo para que el Distrito Escolar Unificado de Oakland no cierre ninguna escuela. Tengo mucho miedo porque quiero vivir y estos miembros del school board parecen que no quieren que estoy vivo. La semana pasada, el Distrito Escolar decidió por votación unánime cerrar al menos siete escuelas de la ciudad, debido a que atraviesan un déficit presupuestario y que en los últimos 20 años han perdido un total de 15.000 estudiantes. Hasta que el school board ya no voten para cerrar estas escuelas, que lo pusamos hasta el fin del año, school year 22-23. No cierren las escuelas, no las sigan cerrando. La decisión ha provocado descontento entre maestros y padre de familia. No estoy de acuerdo porque los padres trabajamos. Los recursos que hay allí en esas escuelas para los padres, para los estudiantes, entonces nosotros estamos completamente no de acuerdo con esa decisión. La situación escaló hasta el concilio de la ciudad de Oakland, quienes votaron de forma unánime para pedirle al gobernador que supla el déficit de 30 millones de dólares. En realidad, aquí en el estado de California, ellos tienen un surplus de 42, 47 billones de dólares. Por su parte, este maestro asegura que le escribió una carta al gobernador Newsom, pero su llamado jamás fue respondido. Ya pasa 16 días, ninguna palabra. Hoy el director de comunicaciones del Distrito Escolar Unificado de Oakland nos aseguró que por el momento no hay ningún plan de votación que lleve a revertir la decisión de cerrar las escuelas. En Los Ángeles, Juan José Méndez. Regreso contigo, Antonio. Gracias, Juanjo, por ese reporte. Quedamos a la espera, por tanto, de la última palabra. Esta la tiene el gobernador del estado y luego ya veremos si accede a la petición para eliminar la deuda del distrito escolar y evitaría así, por tanto, el cierre de esas escuelas. Gracias, Juanjo.